Música Nos encontramos en el interior de su iglesia, de su santuario, su basílica. Mire, en México hay varias parroquias dedicadas a San Miguel Arcángel, pero este es el único santuario, es la única basílica que en México ha sido consagrada a San Miguel. Así que es un lugar excepcional, es un lugar santo, es un lugar lleno de gracia, es un sitio en el que uno verdaderamente se siente protegido de todo mal y de toda perversidad. Por ello le invito a que conozcamos algo más de este lugar, con esta vista maravillosa, espléndida, de toda la nave central de la basílica de San Miguel Arcángel, le invito a que conozcamos más de este sitio en el que nos encontramos, de este lugar santo. El santuario de San Miguel, localizado en el pintoresco y hermoso pueblo que lleva el nombre del Arcángel, San Miguel del Milagro, forma parte del municipio de Nativitas, en el estado de Tlaxcala, cerca de la zona arqueológica de Cacáxtla. Cuenta con al menos un poco más de 900 habitantes y se encuentra a 2.300 metros de altitud. Esta iglesia actual se edificó en 1643 por disposición del arzobispo de Puebla, Don Juan de Palafox y Mendoza, en sustitución de la iglesia primigenia, que se construyó inmediatamente después de las apariciones de 1631. El edificio de planta basilical y originalmente de una sola torre con campanario, presenta una fachada manierista de color rojo, que combina ladrillos de tesontle con azulejos de talavera. Es representativa del más puro estilo poblano y una de las más bellas de Tlaxcala. Su magnífica portada de cantera alberga un espléndido portón de madera, la gran ventana del coro y encima un nicho con la escultura de San Miguel Arcángel esculpida en alabastro. El frontón lo remata el escudo de España, enmarcado por la cadena y el toizón. La segunda torre se levantó sobre el centro de la fachada en 1926 para albergar el gran reloj con campanas. En el atrio, a la derecha de la portada del santuario, se encuentra la fuente de agua milagrosa que hizo brotar el arcángel Miguel. La capilla de cantera que lo alberga, que también es obra del arzobispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza, presenta el momento de la aparición en un relieve esculpido en alabastro. El acceso a la fuente suele mantenerse cerrado con una reja, en atención a que el agua es escasa y el párroco cuida de proveerla, gratuitamente, a los peregrinos que en verdad la necesitan. En el lado izquierdo del santuario se abre una gran plaza, rodeada por las oficinas, los salones y la casa parroquial. Al interior, la iglesia es de una sola nave y está decorada con cuadros de pinturas al óleo de los siglos XVIII y XIX que dan cuenta de las diversas apariciones del arcángel San Miguel en Italia, en Francia y, por supuesto, aquí en Telaxcala. Una de ellas muestra el momento en el que San Miguel se aparece al vidente Diego Lázaro. El púlpito de la iglesia es de alabastro. Sobre el altar, un gran ciprés alberga en su interior la imagen de San Miguel Arcángel, sin espada y en actitud pastoral, con un rayo de luz en la mano derecha y una palma en su otra mano. Sus amplias alas son de plata repujada. Todo el conjunto del santuario fue objeto de una gran restauración en el año 2000 que cuidó de respetar y guardar su estilo original. La iglesia es de alabastro.